En el video de hoy les voy a explicar lo que es una tasa anticipada. Una tasa de interés anticipada es toda aquella que genera los intereses al principio de cada periodo de capitalización. Es decir, que por ejemplo, si tú pides un préstamo de un millón de pesos en un banco con una tasa anticipada durante 12 meses, tú no tienes que pagar los primeros intereses al finalizar el primer mes, sino que debes pagarlos en el mismo momento en que te realizan el préstamo. Si bien la utilización de este tipo de interés no es tan común, es muy importante saber cómo pasar de una tasa de interés vencida a una tasa de interés anticipada. Por esa razón te dejo la fórmula acá. Espero que este video te hubiera sido de utilidad. Nos vemos en un próximo video.